Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Placuínegro. Grabando. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud. Y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura. Y así será por el resto de nuestras vidas. Me acompaña, como siempre, nuestro comoderador del programa, el director, el coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, te gana. Un placer. Jesús, hoy continuamos con el tema de la tecnología en la arquitectura. Y como adelantamos la semana pasada, vamos a estar viendo una de las figuras más emblemáticas de esta arquitectura de alta tecnología o high-tech, como se conoce. Y uno de los arquitectos definitivamente más exitosos en la historia de la humanidad y uno de los arquitectos más exitosos al momento, que es el principal de la firma más grande de la Gran Bretaña y una de las firmas más grandes del mundo. Estamos hablando de Norman Foster, o debiéramos de llamarlo Lord Norman Foster. O sea, él tiene este título nobiliario. Sabemos que en Inglaterra se mantiene la tradición de otorgar títulos nobiliarios. El título más común que se otorga es el dessert, pero Lord es todavía un título por encima del dessert que se le había otorgado también a un arquitecto también contemporáneo, que lamentablemente falleció en el 2021, Richard Rogers, que es un personaje un poquito paralelo a Norman Foster, y que compitieron en ocasiones por proyectos, y que también fue un arquitecto muy destacado de quien reconocemos varios de sus proyectos, particularmente aquellos que hayan visitado la ciudad de Madrid deben de haber visto el terminal, el T4, que es uno de los terminales que él diseñó. Pero volvamos a Norman Foster. Norman Foster es este arquitecto de grandes proyectos, proyectos de alta complejidad, que sin embargo él se describe como una persona que trata de resolver los proyectos complejos con soluciones simples. No parece, a primera instancia cuando uno observa sus proyectos, no parecen tan simples, pero si uno piensa en la complejidad del mismo, en la complejidad y el tamaño de esos proyectos, uno se da cuenta que ciertamente ha tenido la habilidad de atender muchas variables con un alto grado de eficiencia, sin emplear demasiado de muchos recursos y manteniendo el uso de los componentes al mínimo posible. Claro, pero es que estamos hablando de posiblemente el arquitecto que ha atendido en este momento los proyectos de mayor tamaño y mayor complejidad en el mundo. No me viene a la mente, al momento no me viene a la mente nadie que compare con él al presente. O sea que hay que darle mérito por eso. Tenemos proyectos que ciertamente nos dejan sorprendidos con su habilidad de manejar tantas variables como es el aeropuerto de Hong Kong, que es posiblemente, si no, el más grande, definitivamente uno de los aeropuertos más grandes del mundo, un proyecto que costó sobre 20 mil millones de dólares. Y si uno piensa toda la complejidad que hay detrás de un aeropuerto en términos de circulaciones, tanto de pasajeros como de personal, como de suplidores, como de vehículos de todo tipo, taxis, autobuses, los aviones. O sea, es un mundo de complejidad, todo el equipaje. Y sin embargo, él logra en este aeropuerto, que ciertamente debe ser particularmente complejo, él logra mantener todo ese movimiento detrás de la escena. y permite que el que visita el aeropuerto pueda disfrutar de algún grado de paz y no añadirle al estrés que, por cierto, todo viajero tiene cuando, simplemente por el hecho de desplazarse de su casa a un lugar diferente. O sea que, en este y en otros proyectos que tú obviamente nos vas a presentar, vamos a ver todo este esfuerzo constante de este arquitecto de atender sus proyectos con alta tecnología. Él es un apasionado de la tecnología, con alta tecnología, pero con soluciones bastante directas y muy, muy efectivas. Él ha tenido la oportunidad de enfrentar grandes retos y los ha resuelto grandemente, los ha resuelto con mucho, mucho éxito. Pero no quiero detener más la presentación, o sea que, por favor, procede. Claro. Fíjate, ese último comentario que hace sobre Norman Foster y su capacidad de enfrentarse a grandes retos, yo creo que eso es algo peculiar, que inclusive, al menos en las entrevistas que le hacen, trata de transmitir una figura o un semblante de alguien que es positivo, ¿no? Y que tiene una forma de ver el mundo que ningún problema es muy grande, muy difícil de resolver, ¿verdad? Este que inclusive lo llevan a convertirse en este arquitecto que se puede considerar como uno visionario, pero sobre todo hay algo implícito en sus obras que lo hacen merecedor de este título del arquitecto, de este título del arquitecto, particularmente, ¿verdad?, por su trasfondo histórico. Y creo que coincide muy bien en un tiempo tan particular como la segunda mitad del siglo XX. Y siempre me gusta mostrar esta fotografía de un joven Norman Foster, antes de ser Sear o Lord, ¿verdad? Es alguien que estaba constantemente trabajando, tratando de alcanzar estas expectativas que hoy día diríamos que serían irreales, pero ciertamente un joven Norman Foster aprovechaba cada hora del día para poder trabajar en sus proyectos. Y hay un componente tan importante para Norman Foster que inclusive tú, como los que nos están escuchando y los que nos están viendo, van a ver que el rol del dibujo a mano y las ideas de las tecnologías y los sistemas y los materiales se vuelven en esta materia prima para Norman Foster, ¿verdad? Es raro ver a Norman Foster no dibujando. Y curiosamente, ¿verdad?, parte del trasfondo histórico de Norman Foster, él viene de un barrio que usualmente lo consideran un barrio pobre de Manchester. O sea, que él tuvo que educarse y pagarse los estudios por su cuenta, ¿verdad? Porque su familia trágicamente no podía ayudarlo, ¿no? Pero creo que la idea de un joven Foster que desde muy pequeño parece que le encantaba saber cómo funcionaban las cosas, cómo dibujar técnicamente el mundo que le rodea, ciertamente le abre paso a este mundo académico y profesional que hasta gana una beca y se va a estudiar a Yale, ¿verdad? Que le garantizaba un green card para poder trabajar. Que yo creo que eso es lo que él al final quería, ¿no? Pero curiosamente, después de sus estudios de Yale, que coincide con Richard Rogers, él junto con dos integrantes más del colectivo Team 4, que era el primer, digamos, el primer colectivo que él trabaja, hacen este proyecto, que es un proyecto de una cabaña incrustada en el paisaje, ¿no? Sin embargo, los materiales principales de esta versión de cabaña primitiva, ¿no? Están el hormigón y el vidrio, ¿no? O sea que hay una inquietud de parte de ese Norman Foster en conjunto con Richard Rogers y Wendy Shisman y Sue Brunwell, que ciertamente desarrollan sus intereses futuros, ¿no? Y claro, hay una gran influencia añadida a la figura de este joven arquitecto Norman Foster con Team 4, que el mismo Buckminster Fuller, ¿verdad? En la década de los 70 colabora con ellos, ¿verdad? Y ciertamente hay un proyecto que lo voy a discutir más adelante, pero hay una pregunta que le hace Buckminster Fuller a Norman Foster que yo creo que modifica su forma de ver la arquitectura y hacer y producir arquitectura, particularmente cuando le pregunta cuánto pesa su edificio, señor Foster, ¿verdad? Que inclusive tuve la oportunidad de encontrar la carta en donde él ciertamente le contesta cuánto pesa el edificio y qué significa eso. O sea, hay más control, hay más conciencia sobre los materiales y sobre todo lo sostenible y la sustentabilidad que pueda ocurrir en el proyecto, que ciertamente impacta al proyecto a corto y a largo plazo. No sé si tienes una reacción inicial. Bueno, primero esta foto de un Norman Foster, obviamente más joven, en coordinación con Le Corbusier, nos sirve de un amarre al tema precisamente de la semana pasada. Y ciertamente podemos ver algunas tangencias entre los dos arquitectos. Fuller nunca tuvo el grado de práctica que ha llegado a tener Norman Foster, ni llegó a enfrentarse a los proyectos del grado de complejidad a los que se ha enfrentado y se enfrenta a la firma de Norman Foster, pero ciertamente tenía esta actitud, esta inquietud de resolver problemas de gran complejidad con un esfuerzo menor y con la aplicación de la técnica y la tecnología, y con una tecnología presente, presente en su arquitectura, que es típico de la obra de Norman Foster, la presencia de la tecnología, la evidencia de la tecnología, y el de Richard Rogers también. De hecho, para que no se me pase, habíamos hablado la semana pasada, mencionamos, o la anterior me parece, habíamos mencionado el centro George Pompidou, donde tenemos que decir que Richard Rogers participó. O sea, que ahí vemos como uno de los principales diseñadores. Ahí vemos como estas dos personas tienen unas actitudes similares, estas dos figuras tienen unas actitudes similares, y cuánta importancia le dieron a esta nueva estética, que es la presencia de la tecnología en la arquitectura. Estamos hablando de una nueva estética. A veces es difícil de aceptar, no todo el mundo la acepta, pero que ciertamente les ha permitido a Richard Rogers en su momento, y le ha permitido a Norman Foster destacarse sobre muchas otras firmas en términos de su expresión y el valor de su propuesta. Pero adelante, por favor. Claro, o sea, creo que sí estamos en lo correcto. Yo creo que en el momento en que Norman Foster logra invitar a Buckminster Fuller, este tiene una gran influencia, inclusive para poder hacer esta propuesta de un teatro underground, debajo, ¿verdad? De esta, de los únicos, tal vez, espacios disponibles, que no pudiera intervenir, edificios históricos de Oxford. Pero sí hay esta idea de estas estructuras geodésicas, ¿no? Y de los sistemas del edificio sobre cómo pueden condicionar espacios que tal vez no serían tan favorables para el ser humano, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta influencia de Buckminster Fuller en la década de los 70, en un entorno de la contracultura, ¿no? Se reduce estas expresiones arquitectónicas en dos tipos, en las estructuras neumáticas y las estructuras geodésicas, ¿no? Y el mismo Norman Foster y su oficina, ¿no? Que, como bien mencionas, Richard Rogers se va por otro lado y compite con Renzo Piano para hacer el Pompidou en el 71. Pero este Norman Foster está cubriendo todos los temas posibles, ¿no? Como, por ejemplo, hacer esta estructura inflable, ¿no? Para unas oficinas del Computer Technology Office en la década de los 70. O inclusive esta propuesta de una oficina utilizando la estructura geodésica, ¿no? De Norman Foster para reinterpretar el espacio de la oficina, ¿no? Que inclusive esto puede ser un pequeño advenimiento, ¿no? Una mirada al futuro como la sede de la compañía Apple, ¿no? Que hay una idea de reinterpretar el espacio de la oficina con la vida cultural, la vida cotidiana. Que yo creo que para Foster eso es muy, muy importante, ¿no? Sí, este dibujo es curioso porque nos anticipa en sus trazados y demás, nos anticipa sus ideas, ideas que va a terminar aplicando. Muchas de ellas un poco modificadas, pero va a terminar aplicando. Ciertamente, la referencia que hace acerca de los headquarters o las oficinas centrales de Apple en California, que es un edificio gigantesco, alberga sobre 12.000 empleados. O sea, que tenemos que estar claros. Ahora es un pueblo que se vacía, se llena y se vacía todos los días. O sea, que tiene un alto grado de eficiencia. Es una muestra más de su genialidad. Yo supongo que llegaremos a los headquarters de Apple. No quiero anticiparme, pero cuando lleguemos allí, hay algunos comentarios importantes que hacer acerca del proyecto, pero adelante, por favor. Claro, claro. Oye, y esta tal vez es obsesión para poder culminar la contribución de Fuller con Foster. La presencia de tratar de entender las ideas de Buckminster Fuller llega a tal punto, ¿verdad? Que cuando Norman Foster gana los premios RIVA, ¿no? Que son uno de los importantes premios del Reino Unido, diseña dos prototipos de una casa autónoma, ¿no? Que es utilizando esta estructura geodésica. Pero, lamentablemente, el mismo Buckminster Fuller elogia a Norman Foster, pero nunca llega a ver construida este prototipo, ¿no? Inclusive es un proyecto que siguen trabajando hoy día, algo que han descartado, pero que ciertamente representa esa culminación de la influencia de Buckminster Fuller en la carrera de Norman Foster. Sí, los premios RIVA, para aquellos que nos están escuchando y que quizás no nos siguen necesariamente, se refiere a los premios que otorga la asociación, el instituto, debieron decir, Royal Institute of British Architecture, o sea, que es uno de los máximos reconocimientos en el mundo de la arquitectura y ciertamente en Gran Bretaña particularmente. Es como un reconocimiento del American Institute of Architecture en nuestro lado. Pero adelante, por favor. Claro. Nada, y con esto creo que me gustaría establecer estas ideas claves que Norman Foster luego, ¿verdad?, que podemos explorar en la segunda mitad, desarrolla en su carrera, que es esta idea de la introducción del muro de vidrio, o el curtain wall, ¿no?, que en este caso de mano izquierda tenemos el centro de amenidades de Fred Olsen, que fue un cliente clave en la historia de Foster, que combinan dos usuarios distintos, ¿no?, la presencia de una oficina y también los trabajadores mercantiles. Y a mano derecha tenemos una muestra del aeropuerto Standard de Londres que muestra esta necesidad de Foster en desarrollar esta lightweight, ¿verdad?, lo liviano y el espacio aireado, ¿no? O sea, que ahí hay una obsesión de Foster en tratar de iluminar estos espacios en tipologías que no son tan comunes, ¿verdad?, como el aeropuerto. Así que, no sé si tienes un comentario final. Bueno, no, con esto yo creo que hemos cubierto la primera mitad del programa. Ciertamente hasta ahora no hemos llegado. O sea, que le invito a todo el mundo que se mantenga con nosotros, porque todavía apenas empezamos a ver los proyectos de esta figura de la arquitectura contemporánea, que ciertamente ustedes podrán constatar en la segunda mitad la gran magnitud de los proyectos que él atiende, que como dije anteriormente, a mí no me cabe duda que en este momento en su portfolio él lleva los proyectos más complejos y muchos de los proyectos más costosos que se han hecho en el mundo, en la historia de la humanidad y ciertamente en la arquitectura contemporánea. Pero no se retire nadie porque lo vamos a ver en la segunda mitad. Esto es arquitectura en blanco y negro. Volvemos en unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices. Te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen todas las semanas en YouTube bajo el mismo nombre Arquitectura en Blanco y Negro donde todos los jueves podrán encontrar nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. En esta mitad continúa con nosotros nuestro comoderador y coordinador de la unidad de historia y teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, Tecano. Jesús, estamos en esta línea de la arquitectura y la tecnología donde habíamos comenzado con Buckminster Fuller la semana pasada, pero ciertamente creo que podemos incluir el programa anterior también sobre la teoría de Bannam bajo aquel escrito de El Homestrote House y que estuvimos tanto discutiendo y me parece que el hilo que hemos construido es bastante claro y hemos llegado a esta figura interesantísima de la arquitectura contemporánea que es el arquitecto Norman Foster o, como habíamos dicho en un principio, Lord Norman Foster. O podríamos completar su nombre entero según el título nobiliario que le otorgaron que es Lord Norman Foster of Tink Bank. O sea que el individuo tiene títulos que le sobra y tiene práctica en la arquitectura que le sobra también. Ciertamente es impresionante cuando uno se conecta a su website, uno se da cuenta de la magnitud de la obra y de la magnitud de los proyectos, ¿verdad? Es una persona con una gran ética al trabajo. Tú mencionaste al comienzo que viene de un origen no humilde pero clase media, media baja donde ciertamente él tiene que esforzarse para pagarse sus estudios y desde niño, de hecho, los padres le enseñan a ese amor, amor por el trabajo. Estamos en esta segunda mitad ya adentrándonos a lo que es su obra y simplemente por si acaso no nos da tiempo porque ciertamente no nos puede dar tiempo a cubrir todos los proyectos que él tiene, me gustaría dejar algunos nombres de proyectos que no debieran de pasar por alto los que nos escuchan y los que nos están viendo y que son proyectos significativos, claves de él. El Sainsbury's Centre for the Visual Arts, que es el proyecto que lo lanza a él, no sé si lo vamos a estar viendo, pero ese es el proyecto que lo lanza a él, es un proyecto de 1978. Tenemos el que fue quizás el edificio más caro en su momento y uno de los edificios más caros ahora, la Torre de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o sea, el HSBC. Eso fue en 1986 en Hong Kong. No sé si tenemos imágenes de eso. El RageTac es uno de sus proyectos más emblemáticos del 99. Un proyecto que muchos de nuestros oyentes y los que nos ven deben de haber visto y que es un proyecto que tiene a algunos enamorados y muchos odiadores, ¿verdad? Que es el Sair St. Mary's Acts, que es el mejor conocido como The Gherking o El Pepinillo en Londres en el 2003. Habíamos hablado del Hong Kong Airport, habíamos hablado del Airport Headquarters en California, uno de mis proyectos favoritos. Hay el Milo Viaduct en Francia, que es este hermosísimo puente, larguísimo y el puente más alto del mundo. Es una belleza, es una obra de escultura. No sé si lo vamos a poder estar viendo. Pero, de todas maneras, estos son, hice un short list, un short list, y realmente es una lista bien corta de la cantidad de obras que tiene este arquitecto, que se destaca, obviamente, por su arquitectura high-tech y por la implementación y la inclusión de la tecnología como parte, como parte de la arquitectura. De hecho, él menciona que él es un apasionado de los objetos, no tanto de la arquitectura, sino de los objetos. Es un apasionado de los objetos y la arquitectura como un objeto más. Pero no detengo más la presentación. Por favor, continuemos con Norman Foster. Sí. Oye, anticipaste dos o tres proyectos que voy a estar hablando. Qué bueno. Yo creo que para esta segunda mitad es pertinente hablar sobre intereses particulares que el Norman Foster de los 70, 80 y 90 empieza a experimentar en proyectos específicos, no en edificios. Y yo creo que hay historiadores que identifican este tipo de trilogía, un interés sobre la piel arquitectónica, luego la idea o el interés de expresar la estructura del edificio, es decir, los huesos, ¿verdad? Expresar los huesos del edificio. Y también un interés sobre la arquitectura patrimonial, ¿no? Sobre, ok, cómo esta arquitectura que se puede categorizar como high-tech tiene un acercamiento con el legado histórico, ¿no? Con esta arquitectura que a veces la dejamos intacta, ¿verdad? Porque nos gusta la imagen de lo que define un periodo pasado, ¿no? Y creo que este proyecto, este edificio, que es el Centro Sainsbury para las Artes Visuales, como que lo menciona, es un proyecto que lo lanza a él y a su oficina, con sus asociados, que ciertamente hay un interés particular sobre no abandonar, yo diría, el legado o el conocimiento que él adquirió de Buckminster Fuller, pero reinterpretarlo, tratar de moldearlo a su propio lenguaje, ¿no? Entonces vemos a un Foster que tiene ciertas tal vez obsesiones con hangares, o espacios que ciertamente se pueden traducir como para que otras máquinas puedan existir en ese espacio necesariamente para un ser humano. Pero él propone esta idea de crear esta estructura en donde lo obliga, ¿verdad?, a definir esa estructura de acero con una doble piel, ¿no? Una piel del exterior y una piel en el interior. Y que ciertamente define, digamos, una arquitectura distinta, ¿no? Una arquitectura que uno podría decir húmeda, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico trabajamos mucho con hormigón, que hay agua en medio, ¿verdad?, para poder crear nuestros edificios. Acá es una arquitectura seca, una arquitectura que es prefabricada, que sus componentes estructurales son prefabricados, llevados a sitios y montados, ¿no? O sea que hay una idea de producir esta arquitectura en la intersección de la tecnología que redefine para este Foster el espacio del arte, ¿no? No, 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 adelante. Es que quiero hacer un comentario. Pero concluye tu pensamiento y luego... No, no, no. Simplemente el comentario era sencillo. Era como el simple hecho de cambiar métodos y técnicas que están, digamos, actualizadas del momento, redefinen o reimaginan el espacio arquitectónico. O sea que tenemos a un Foster que tiene esta inquietud espacial y yo diría también, como bien dices, una inquietud por los artefactos, por el objeto, pero, digamos, recalibran nuestra interacción con el espacio arquitectónico, ¿no? Que yo diría esta es la encarnación de la máquina, ¿no? Como una casa para habitar, ¿no? Pero aquí ya está más allá de la casa. Ahora está en otras tipologías específicas, ¿no? Sí, quería comentar que mencionas que empieza a despegarse en este proyecto del que fue su cooperador como por 15 años, que fue Buckminster Fuller. Y sin embargo, yo siento a Buckminster Fuller en muchos aspectos de este edificio. En eso tengo que decirlo. Este Sainsbury's Centre for the Visual Arts es una piel que alberga una función y que, como habíamos dicho anteriormente en el programa de la semana pasada con relación a la exposición en Toronto, el pabellón de los Estados Unidos, aquí nuevamente form is not following function. O sea, estamos, la forma del edificio no está reflejando la función y vemos cómo la piel queda despegada del resto de las funciones. Hay una, yo no sé si tú ves esas tangencias con Buckminster Fuller. Obviamente no tenemos las cúpulas, las hermosas cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, pero sí tenemos una estructura que casi que ignora completamente lo que está pasando dentro y que su único propósito es albergar una función que bien pudiera ser esta o bien pudiera ser cualquier otra. Tú mencionaste esta imagen de hangar y eso es la impresión que nos da a nosotros. Pero ciertamente, para todos aquellos que nos escuchan, nos ven, este es el proyecto. En 1978, recordemos que ya tiene un tiempo de práctica bastante, desde su primera oficina hasta ahora, ya en esta etapa, él es Foster & Associates. Y esa en el 1978, que él como que madura, empieza a madurar sus ideas de alta tecnología con este proyecto y de aquí en adelante el resto es historia. O sea, este lanzamiento ya lo catapultó a lo que hoy en día es Norman Foster. Pero adelante. No, yo coincido. O sea, uno puede ver el legado y la influencia de Buckminster Fuller, pero lo que me fascina es que Norman Foster está tomando su propio tiempo, ¿verdad? Para definir sus propias formas. Exactamente. Fuller también pasó por ese proceso, ¿no? Sí. Entonces, el otro proyecto, el otro interés de Norman Foster es que se ve traducido en esta idea de los huesos arquitectónicos, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es los headquarters, ¿verdad? Del Banco de Hong Kong y Shanghai del 86, ¿no? Que ciertamente este Foster decide expresar la estructura tanto en el exterior como en el interior, pero también logra hacer una innovación de la tipología de las oficinas porque no era muy común, ¿verdad? Tener este espacio del atrio en el interior con las oficinas próximas a ellas, ¿verdad? Esto se da gracias a esta, digamos, recalibración de esta tipología de la oficina. Y que, yo no sé si lo han notado, pero entre el Sainsbury Center y el Banco de Hong Kong y Shanghai tienen una necesidad de presentar la luz natural, ¿no? De ambientar ese espacio como si la tipología, la demarcación que define las características típicas de un edificio se liberaran, ¿no? O sea que se ven tanto en estas tipologías como en los aeropuertos, ¿no? En simplemente llevar todo este programa para que interactúe con una estructura liviana, con una presencia de la luz. Es un tema típico de Foster en todas sus obras, inclusive en obras tan pesantes como esta, como el Banco de la... Sí, la estrategia para permitir entrar la luz aquí y crear el atrio es muy interesante. Él de verdad hace un reenfoque de lo que es el core o la parte de circulación y de servicio de las torres. En esta torre, desplazándolo hacia los lados y permitiendo abrir este gran atrio, la entrada de la luz en todos los proyectos de Foster, como tú bien dices, desde aquí, lo vemos en Apple, lo vemos en sus aeropuertos, en todos los proyectos de Foster es crucial. Él crea un exterior interior con este gran atrio. Este fue en su momento el edificio más costoso del mundo. O sea, estamos hablando de unos presupuestos que la verdad dejarían pálidos a la mayoría de las oficinas en el mundo. Y antes de pasar a la siguiente, quiero mencionar, no se nos debe quedar, que un proyecto lamentablemente malogrado de Foster, pero que vale la pena visitar por lo menos en lo que queda, que son los dibujos, es el aeropuerto propuesto para México, para Ciudad de México, que luego el gobierno actual de México lo detuvo, pero que era un gran proyecto. Yo tengo los dedos cruzados que algún día ese proyecto se retome porque es una gran obra de arquitectura. Pero más nada, continuamos entonces. Gracias, Jesús. No, no, no hay problema. Entonces, hay un último interés que es el, este interés de la arquitectura patrimonial que yo creo que uno de los mejores ejemplos, tengo dos ejemplos aquí, pero el Reichstag, que es el nuevo parlamento alemán del 99, realmente redefine cómo esta arquitectura de alta tecnología puede acercarse al legado patrimonial, ¿no? Y yo creo que este edificio histórico realmente es polémico porque atravesó, ¿verdad?, este conflicto, este conflicto bérico en donde hasta se ocupó y se, y hubo, ¿cómo te digo?, grafitis, ¿no?, que tenían, tenían unas connotaciones negativas en el momento, pero inclusive el mismo Norman Foster dijo, no, ya está histórico, hay que dejarlas como están y entonces añadir lo que es lo nuevo, ¿no? Lo que es. Grafitis, balas. Si le das un poco a la foto anterior para que no se le pase por alto a los que nos están viendo en el programa, pongan atención a la cúpula que se encuentra detrás del pórtico central. Esa es una aportación de Norman Foster que vamos a pasar a ver de inmediato para adelante. No quería dejar pasar esta foto porque hay gente que puede pensar que eso es parte del edificio original y no vos. Exacto. Entonces, yo creo que esta cúpula que para mí es una oda a la tecnología es donde se establece el centro donde está en la parte inferior si lo pueden ver en la mano derecha que es el centro donde está el parlamento y en la parte superior es más una amenidad para experimentar el espacio con la cúpula, ¿no? Y esto es, aquí hay un componente kinético, o sea, que hay aquí un componente que gira alrededor de este espacio que inclusive muchos de los que visitan este nuevo parlamento van directamente a la cúpula. Es mucho más atractivo estar en la cúpula que ser testigos de los eventos que están ocurriendo en el parlamento que el mismo Norman Foster dice, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tener que hacer otra intervención para hacer otro café para cubrir la... Lo que pasa es que al tope de la cúpula se puede subir y hay una terraza y un patio y demás entonces la gente en un principio decía que para qué hacía eso si esto es un parlamento para qué hacía eso y ahora la gente lo critica de que es demasiado muy pequeño la terraza arriba es curiosísimo porque así van cambiando los intereses pero a mí me parece no sé si a ti te luce igual que es una es una gran celebración de la democracia de la nueva democracia es tan abierto es tan tan expuesto el parlamento está tan expuesto está tan ahí que a mí me parece que hay un mensaje detrás de esta transparencia detrás de este acceso del público a un lugar que ciertamente pues se están celebrando las típicas las típicas deliberaciones de un parlamento sin embargo puede estar rodeado de público completamente transparente es interesantísimo me parece que hay un mensaje detrás que es muy importante oye también la implicación arquitectónica yo creo que las ideas no tanto de preservación pero de restauración del teórico francés Eugene Violele Duc resultan relevantes aquí muy relevantes Foster es como un Violele Duc del siglo XXI en los intereses patrimoniales oye y un ejemplo muy rápido que es el Hearth Tower en Nueva York que curiosamente es una propuesta que inició con la base del edificio y que el dueño original había pensado que había una extensión y el mismo Norman Foster años años después logra cumplir ese sueño pero añadiendo esta estructura con un sistema estructural pensado a través de la tecnología y la arquitectura ciertamente uno de esos proyectos más controversiales un poquito como el como el Gherkin tiene sus enamorados y sus odiadores pero nuevamente aquí vemos aquí vemos la gran capacidad de Norman Foster de venir con ideas bien complejas y atender problemas bien complejos de una manera relativamente sencilla parecería que ese edificio no está ahí parecería que es un dibujo y sin embargo es una realidad claro y hoy obviamente las visiones futuristas yo creo que con esto podemos culminar que los cuarteles de la compañía Apple localizado en California Estados Unidos que ofrecen en esta interpretación simple de un Norman Foster que no tienes que hacer muchos detalles sino puedes ofrecer unas soluciones que puedan acaparar todo y que puedan ofrecer esta visión de una arquitectura que puede ser más acoplada a un futuro plausible que de nuevo yo creo que ciertamente esperamos nuevas ideas de Norman Foster pero la simplicidad siempre va a ser parte de su vocabulario si de hecho este edificio de Apple con todo y lo grande que es habíamos dicho que tiene alberga 12.000 empleados esto es un pueblo como dije en la primera mitad esto es un pueblo que entra y sale todos los días sin embargo él dice mira es una solución relativamente compacta y uno dice pero como va a ser compacto un edificio de este tamaño y dice si porque para tu albergar la misma cantidad de personas en un campus que sería hubiese sido el otro acercamiento al problema hubieran necesitado como unos 30 edificios y eso es mucho más complejo que este edificio hay menos superficie y además permite una interacción más entre los empleados que era lo que buscaba Steve Jobs que trabaja mano a mano con el arquitecto en este proyecto yo creo que el tiempo se nos ha quedado corto se nos acabó ya el programa ciertamente pretender cubrir a Norman Foster en un programa tan corto como el nuestro pues es difícil pero es nuestra obligación no te perdono el que no hayas incluido al Miló Viadoc porque ciertamente es una belleza es una escultura sobre el paisaje de Francia que es una belleza pero invito a todas las personas que nos han escuchado que se interesen por esta figura de Norman Foster y busquen porque lo que han visto es simplemente una cintila de lo que es su obra sin más nada Jesús se terminó el tiempo gracias una vez más esto es arquitectura en blanco y negro y invito a todos aquellos que nos están escuchando a que se reúnan con nosotros nuevamente la próxima semana hasta pronto todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr.edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico